Soy jefe de la familia del cartel de Michoacán Me la paso haciendo limpias, pues la plaza hay que cuidar Y aquel que la haga de vivo, encajonado se va Porta una escuadra cromada, en su cintura se ve Y grabado un pez cristiano, endiamantado también Y con esa no perdona, al que ha jugado con él Mi admiración a Morelos, peleó por la libertad De todos los mexicanos, él se la quiso rifar Eso mismo estoy haciendo, pero yo por Michoacán Y una vez más lo vuelvo a confirmar plebes Y puro Michoacán y también Sinaloa Y recuerden que la unión hace la fuerza Afirmativo Y se tregua con el Chapo y con Nacho Coronel Mis respetos pa' Don Mayo y pa' todo su cartel Para lo que necesiten, Michoacán aquí está el cien Una F y una M Es la clave del cartel Tiene su significado Muchos ya saben cuál es La familia Michoacán Se hizo para proteger Guanajuato y yo mi tierra Y mi cuna Patzingán Ay, me la pasé de niño ¿Cómo lo podré olvidar? Soy jefe de la familia Y el doctor de Michoacán